El pasado 14 de diciembre del 2015 inició la instalación de los gimnasios bios saludables en el parque de Ciudad Quesada. Una semana después se logró la inauguración. Sin embargo, este convenio entre el Instituto Costa Ricense del Deporte y la Recreación y la Municipalidad de San Carlos no previó el tema de las lluvias y el desgaste del césped. Yo he tenido oportunidad de conversar con alguna gente cercana a la municipalidad y me ha indicado que ellos van a ponerle ahí un plancheo y que le van a tratar de mejorar esto acá. Que me parece que fue un acierto el haber instalado estas máquinas. Al ser un plan piloto, era la primera vez, pues no se previó quizá eso precisamente o no se tenían los recursos económicos en ese momento para poder hacer todo el proyecto con todo y el plancheo correspondiente. Pero bueno, esperamos que la municipalidad pueda de alguna manera colaborar y apoyar en este sentido y hacer un diseño bien bonito para que vaya acorde a este parque tan bonito que tiene el Cantón de San Carlos. Estas máquinas son de uso gratuito para la población, invitando a los ciudadanos para hacer deporte y salud mental. Efectivamente, acá pueden venir a hacer actividad física, recrearse, divertirse. Los padres de familia, con los hijos, con toda la familia. O aquellas personas, adultos mayores que quieren, andan haciendo ejercicio, pueden pasar por acá. O cualquier persona que ande haciendo ejercicio, puede aprovechar las máquinas también para hacer ejercicio y también recrearse. Al igual que en San Carlos, el ICODER traslada algunos montos económicos para que cantones como Upala y Guatuzo ubiquen este tipo de gimnasios al aire libre, buscando desarrollar actividades recreativas. En este caso, el ICODER hace un convenio con la municipalidad y con el Comité Cantonal de Deportes correspondiente y le traslada un monto de dinero, hablamos de 8 millones para lo que son los juegos recreativos, de 18 millones para lo que son máquinas que se pretenden instalar en Guatuzo y los chiles, pero ya con un planche especial, diseñado especialmente para que no tengan problemas con el asunto de que la gente llegue y si llueve, se hace un barrial. Y no se pretende eso, se pretende que más bien se les dé un diseño de planche muy bonito en donde ellos mismos, el ICODER le traslada el dinero al Comité Cantonal de Deportes y el Comité Cantonal de Deportes hace la compra correspondiente de acuerdo a una licitación pública que tiene que hacer. De momento, en Ciudad Quesada, los usuarios deberán rogar para que se instale una cubierta que los proteja del barro y poder hacer uso de este gimnasio sin importar el estado del tiempo.